El disco del año Con ustedes Cuatro personalidades del hip hop nacional En un tracklist inigualable Inconmensurable Impecable Acompañados por las mejores instrumentales De los mejores productores del país Preparen sus oídos porque ya llegan Mil veces simpativas Mil veces vendedores En los paliláceos del ritmo y la rima Con todos ustedes Punto de encuentro Desde Caracayú A seis años de entrenamiento En el Madrid más central En concierto a veinticuatro Contrares victorias a su espaldas Concentrando el título nacional De la Pera Albal Por la primera mixa y de estudios Punto de encuentro En la quinta esquina del Padre Lacro Se cae de sesenta y nueve S-G-S-K-L Quiero el momento para explicaros de dónde viene No a dónde va Comencé firmando es por el hogar Por catorce años Sabía que te hice de su patina Y ahí va Hoy con el número de Jordán en mi edad Recuerdo cuando llegué a la capital Y me pago en el río bastante lindo de reparto Pero el rap Siempre lo tuve claro Decidí encontrar un productor Pensé que sería mejor Dejad de hacerlo sobre compartir mi opinión Con otro polio de este modo Llegué a matar No me limité Solo comencé a luchar Acerca El ciervo puso a todos en su sitio Y se hizo la tentada En fin como el grito de sespen Ahora hay que quinchirse el ataco de este pan Que pida el culo que llevaba el ciervo de todo Directamente desde Barcelona Con muchos rims a su espalda Y habiendo formado equipo con el Punto de encuentro Dejando a sus rivales con las palacas en la boca Luchando en categorías con disparos Como el tipo a pillo de reggae Mirado en el suelo de la esquina Con todos ustedes ¡Sinclado! ¡Llevia! ¡Sinclado! ¡Sinclado! Mi nombre es Ticab Yo que llego de mi abrazo Un partido Barcelona Cuando pese a la pelada Yo mi obra en paquetas Que le presto es notaba de tanto escuchar Mis discos no son de oro ni de platito Siempre soy selector De buenos discos de vinilo ¡Sinclado! Pero mi poder es infinito Si el olvido Espino como el tronco De mi un vértigo Yo mi interés de un poder es ilustivo Para avanzarse Pasando paso por paso Por cada parte Que me llevan el EP Y me llevan el EP Me joré para este EP Donde cuyos creyentes Quienes las pedes Con mi patrís Y me junté con cuenta Y para la gente Me os apretí Y tuve suerte Mucha CV Y me apreté Y si me detenía la cica Muchas veces esperas Porque ¡A-P-P-P-P! Desde la sierra De su nombre a su noche Se encuentra rapsada Tras arrasar en los reis Porque a su latente de la formación Continúa en sus pugnas En solidario Golpeando Machacando con sus chismos Proyecto sudamerica Y que el jugador Ahora con su único punto En el punto de encuentro ¿Ustedes? ¿Por qué? ¿Es el German? Sí ¡A-P-Sola! Yo soy el jugador Ganador Con el título Como N-A-P-Sola ¡A-P-Sola! L-A-P-Sola sin corona, 11 varias zonas por el mundo, sin truco, seguro, puro, dos, la vez, ochuero, con el rap de su dos, Valleca, Valencia, la batalla, la inercia, en este sitio de mi residencia, mi vida de Cali, fe, un nombre de Phine, las águilas se libertan y yo, si somos afines, yo les presento el rap de Antiova, macho hispano, el rap de Radica, que mancha de tinta a mis manos, me alejero, casi sano, el campo como urbano, mochilero, que es tan pa' que canta hasta el Vaticano, el rap de Mienta desde el cao, que me da pa'l fumao, adentro cacao, con maguetá, un bic intoaría, ni más con conciencia, nunca lo lejo, ocuye Natome crescido en el mundo, el encuentro, y queda un book interceso redicto, desde Madrid, varios magistites, dos discos, dos basis, los grams de Rotacola, el DJ desarrollo, esta en boca de todos, sin anchos de nadie, los artistos más golpeados, más apoyados, y apale FT, para la música, La Leyenda Viva, Lo Bebo, Don Oracle, ¡Y todo! ¡La rena pinta a Cristo! ¡Lleva la saluda! ¡En cuanto a los hermanos! 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 ¡Lleva la saluda! ¡Hermitas con naranjas! ¡Villan Rojas! ¡Lleva la saluda! ¡En cuanto a los hermanos! ¡Es como si fue pasado! ¡Pero vamos a hacer el diferente! ¡Ajá! ¡Lleva la saluda! ¡Viva! ¡Esteja! ¡Esteja! ¡Espíritu es un suelo! ¡Espíritu es un suelo y bueno! Cuando caen en el cielo en elanco en el suelo Vamos con los grandes de los mensajeros ¡Se hay un suelo! ¡Pero va a hacer el perro! ¡Pero, a menos, sincero! ¡When la cultura da un telo, cero! Sus peros contemplen, desde el cubo Tus ánimos por suelo, son las soluciones Sigue tu cartulón, revestaculón Debales, revés por manos, con un brazo que encuentra tu destino Yo rimo, procesos y la destino vino Comunicación con la comunidad del ritmo Fragante y busca el vino para tu propia gloria Se está bien con lo que hay, no hay vueltadero Para tus artistas te compras toda de vista Tengo una pasión de tiempo al dinero como artista Tengo una pasión de tiempo al dinero como artista ¿Qué harías todos los días sin los dotes que te guía? Por una mejor vía, mejor al que un irá fría Es lo que te alejo, y te animo, a no te marco, a no llame Y sin miedo suéltalo, piénsalo Es tu bendición, yo ya no me acaso me he perdido Tenía mis motivos y brazo en rap Esta sensación parecidos, que no hay tu hijos de puta Es mío el que va al límite, suba nuestra fe Escúchame, déjame, a mi puta y su olor No hay timidez, suena el sueño y yo somos líderes Es mío el que no hay timidez Es mío el que no hay timidez Suba nuestra fe, escucha ver, déjame, a disfrutar No hay timidez, suena el sueño y yo somos líderes Yo soy el que así, tienes los sueños aquí El ser en sí, no me confines, vivo así Ven por aquí, tengo pasado por aquí Me deseo un dream timidez y estoy timidez Pon a mí, mira tus espaldas cuando llevas ya Llega a mí, no puedes parar a tu excesión Llega a mí, no puedes parar a tu excesión Llega a mí, lucha porque cada vez te va lástima Porque nada te interesa, para pasar por la pensión Se conecta sin creer En la patista, en fin de mes Quienes luchan por los bienes, de nuestra fe Como ser, porque eres, que eres, que eres, que eres, que eres Que eres, 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 que eres Y yo soy, tú eres, que eres, que eres La tristeza sube, tu poder para no despertar Ya se aprende a reten像, se la caer a suerte Porque el serinos tiene el nombre te pregunten Y que cog intrinsic aquí, ya que irse lo dejes Si re Ș, yo he le creciendo, un camino. Despierto Viento y bueno sigue- doño cada concierto Un alma de estrella que aborre una primde Porque el ánimo del pieno de ardint verla Espíritu entero est prison Su mano esta vez, mucha fe mis actitudes y su logro hay que querer Suena el suelo y los ojos bienes Espíritu en el cielo hay lindes Su margen, trape, escucha pedre Hay difumos y sudor, no hay tímides Suena el suelo y los ojos bienes ¡Arriba! 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 Aquí está SKL 69 ¡Gira! Y KB de Biazai ¡Gira! La BK 55 ¡Gira! ¡Sono! 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 ¡Sono!